La resolución administrativa La resolución administrativa Con código único Número 23341 La providencia De fecha 16 de marzo de 2017 El informe social AJAM DTPTJDJUCP INF63 Que abrió 2017 De fecha 4 de agosto de 2017 Emitido por la profesional de sociología De la autoridad jurisdiccional La normativa legal aplicable Y todo lo que convino ver y tener presión Que en su parte Resolutiva Dispone lo siguiente Para conocimiento de todos ustedes Primero Disponer el inicio del proceso de consulta previa Dentro del trámite de solicitud De contrato administrativo minero AJAM DTPTJSOLCAM 46 Quebrado 2016 Del área denominada San Antonio RRFM1 Efectuado por Roberto Rodolfo Flores Mamani Propietario de la empresa Unipersonal Roberto Rodolfo Flores Mamani Compuesta de 3 cuadrículas mineras Ubicada en el municipio de Tupiza Provincia de Tupiza ¿Ustedes del departamento de Potosí? Sí A las autoridades Les voy a decir esto Cómo va a ser este Que la atención Miga con nosotros La verdad les diré Mirad Como comunario A la base de ustedes Se han hecho esto No le diré Que yo solo me lo había hecho Que tal Para que tengan conocimientos Que ahora mismo Muy bien Nos están llegando A conocer ellos Entonces Pues he pensado Que yo solo En las creaciones A nivel de la La comunidad Casi hay que esto Pero yo estoy encabezando En mi nombre No más es esto Realmente es así Entonces conocemos Digamos el lugar Ya estamos hablando De que yo Todo el lugar Ya sabemos A la memoria De todo Ya conocemos Entonces La explicación para eso Para poder trabajar Vamos a trabajar En qué sentido Ya vamos a ver Nosotros Vamos a tratar De cuidar Nuestra comunidad Nuestros productos Que tenemos en ahí Realmente Los árboles Vamos a cuidar Como somos comunarios No somos de otros lugares Yo no soy nadie Y nadie Vamos a trabajar Cuidándole ¿Cómo se va a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar Como alguien decía Que un compañero Vamos a entrar A una reunión general ¿Cómo vamos a trabajar? ¿A ver en qué sentido Vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto tenemos que determinar Y de cien Empezaremos a trabajar Una vez que salga Como dice el doctor Que va a salir el contrato Para firmar Todo eso Entonces empezaremos en ahí Pero en primer lugar Vamos a charlar Aquí en la reunión Entonces de ahí va a salir ¿Qué es este sistema De trabajo? Vamos a hacer Como dice El proyecto de trabajo Está de perfil En ese sentido Entonces le vamos a enfocar Así vamos a trabajar Por cómo vamos a trabajar Entonces eso ya se va a saber Y no hay una vez Que esté firmado El contrato de eso Ustedes conocen Al nivel Como les digo De la comunidad Si ha hecho la petición Está concluyendo A tal lado Mira son cuatro años O sea Tres a cuatro años Está yendo Pero está concluyendo Ahí lo está hablando Entonces ustedes Comunales sabían Que todos sabían Somos de aquí De la comunidad Ustedes conocen Se ha hecho Este nivel De la comunidad Yo no soy De otro lado Nada Entonces ustedes Están informados Tal vez más que yo Entonces nosotros Vamos a trabajar Como les digo En ese sistema Entonces se ha pensado Ha salido de la comunidad Un poquito Quisiera que Se ha arreglado esto Porque sabemos Que hay otras personas Estrallas Se ha visto Que ya Los pequeños Y que es que tenemos Ya Sin conocimiento De nosotros Ya han parecido Peticiones Y por lo cual Nosotros ya hemos pensado También Por qué Nosotros Aunque somos campesinos Tenemos todo el derecho De también Hacer nuestros trámites Digamos Peticiones Lo que tenemos Para poder así También nosotros Trabajar Aunque es lo poco Que hay Entonces se ha pensado Ha salido De una reunión Y solamente Porque nosotros La reunión misma Elegimos a un representante Como es el don Roberto Y como Para que se haga el trámite También lo más rápido Unipersonal Después componemos Toda la comunidad No vamos a decir Aquí Ni como tres personas Eso es lo que se ha dicho Solamente Nuestro representante Porque nosotros Ya hemos dicho En varias reuniones Somos dueños Como campesinos Dueños De la tierra Del campo Pero Del subsuelo De las riquezas minerales No somos dueños No podemos trabajar así Ilegal Nosotros queremos hacer Algo legal Entonces por eso Se ha pensado Para que nosotros Trabajemos Y lo poco que tenemos Defendamos Cuanto se ha podido Quizás Nuestros padres Han podido Aprovecharnos Nuestro campo Y desde antes Y los hijos De poquito que Tenemos algo Algunas riquezas También quisiéramos Trabajarlo Y que trabajen Nuestros hijos Pero no que vengan Otras personas Algunas empresas Muy Que ni siquiera Conocemos Vienen Y se lo explotan Y a veces No dejan algo Acta de acuerdo De unión Deliberativa Consulta previa Para las actividades Mineras De conformidad Las previsiones Establecidas En el artículo 203 De la ley Número 535 De minería Y metalurgia Y luego De sucederse La reunión De deliberación Dentro del trámite De solicitud De contrato A un teo minero Son Campo 46 Quebrado 2016 Del área minera Denominada San Antonio RRFM1 Compuesta Por tres cuadrículas Ubicadas En municipios Tupiza Provincias Súbcites Del departamento De Potosí Efectuado Roberto Roberto Pórez Mamadi Propietario De empresa Unipersonal Roberto Pórez Mamadi Conforme Consta En las Nuevías Escritas En cumplimiento De la resolución De la iniciativa Número 305 Quebrado 2017 De 29 De agosto 2017 Y siendo Que se desarrollaron A cabalidad Los actuados Necesarios Se llegó Al siguiente Acuerdo 1 A nombre Del sujeto Consultado Que es La comunidad Tosehuálico Depresentado Por Pedro Pablo Luzcaya Juan Noasco Mamadi Uribe Caimventura En calidad De corregidor Agente Fundada De sindicato Agrario Y demás Miembros Manifestados De manera Libre Y voluntaria El acuerdo Para el desarrollo De las actividades Mineras Según El plan De trabajo De Roberto Luzco Pórez Mamadi Propietario De empresas Deportadas Roberto Luzco Pórez Mamadi En su calidad De actos Providivos Dos En tal Sentido El acuerdo Implique Conlleva Un consenso Y Consentimiento Pleno Asimado Sobre Mencionado Plan De trabajo En cuanto A su sucesión Ejecución Y seguimiento Así como Señalado En las memorias Escritas Centralizador De acuerdos Y documentos Correspondientes Adjuntos Y que forman Parte De la consulta Previa Realizada Entre Roberto Luzco Pórez Mamadi Propietario De la empresa Unipersonal Roberto Pórez Mamadi Como Autor Producido Mineros Y la Comunidad De Guay Cosa Presentada Por Pedro Pórez Caya Juan Luzco Mamadi En calidad De corregidor Agente Cundal Y sindicato Abreo Y demás Autoridades En señal de Conformidad Y aceptación Plena Para su Fiel Y su Cumplimiento Firma La Tres Carta De Acuerdo A los 31 Días De Octubre Las Autoridades De Gracias por ver el video.